Música Muy buenas a todos, aquí estamos, nuevo vídeo compañero de Euron Hoy tenemos algo que enseñar a los suscriptores muy especial ¿Seste? Madre mía, por favor, ¿qué haces Goku? Bueno, chicos, chicas, lo que os queremos enseñar hoy es algo impresionante, ¿vale? Como estáis viendo, el coche de Euron ha quedado un poquito destrozado Porque abajo en la descripción tenéis su canal con su vídeo Que acabamos de hacer todo este recorrido Como estáis viendo, desde aquí hasta allí hemos hecho todo el recorrido este Y quiero explicaros, ¿de acuerdo? Este es un mapa que hemos metido nosotros, ¿vale? Euron ayer me llamó a la una de la madrugada y me dice Tío, tengo algo que es cremita, por favor Así que, chicos, chicas, si llegamos a 5.000 likes 5.000 likes, no son muchos en mi canal, ¿eh? Haremos una carrera que es la de León Si todos habéis visto la película de Need for Speed Sabréis qué carrera digo Pero lo haremos con vehículos reales Con un Connie Secaguera Lo haremos con el sexto elemento El Amorigi sexto elemento Lo haremos con un GTA Hispano El Bugatti Todos los coches reales ¿A que sí, compañero? Por supuesto En el canal de Deuron El que llegara aquí primero Ganaba, ¿vale? Pero voy a enseñar una cosa Me voy para arriba Para enseñaros todo el recorrido Que hemos hecho, ¿vale? Mirad todo el recorrido Todo esto es nieve Pero es que allí donde está ahora mismo Justo mi cabeza, ¿vale? Es un recorrido de montaña Y ahora lo que vamos a hacer Es el recorrido del desierto La de León, ¿vale? Si llegamos a 1.000 likes en su vídeo Y 5.000 en este Vamos a hacerla con otros youtubers Vamos a hacerla con coches reales Y espero que os guste muchísimo El caso La de León va a ser desde allí Hasta aquí ¿De acuerdo? El caso es que voy a caer, macho Porque... Bueno, voy a caer Voy a hacer así, rapidín ¡Wiii! Hola, Deuron Hola, brother Y nada, chicos Deciros que Esto se merece Se merece un like, tío Si llegamos a 5.000 Perfecto 5.000 Haremos la carrera Si llegamos a más La verdad es que se lo merece Y Deuron se lo merece más Porque ayer lo descubrió Y dijo Bruster Tienes que venir conmigo A hacer esto Compañero ¿Tú me ves el coche mal? No Pues yo El tuyo lo veo Hecho carbón Mejor Mejor Más emocionante Bueno, chicos El caso ¿Por qué me habéis hecho carbón? Porque en la última recta Me topeaste y me hiciste estrellarme ¿O por qué? Tenéis que ver Su vídeo El final es épico El final es muy bueno Quiero que sepáis Que Este circuito de nieve El otro Bueno El de nieve Y el de montaña Lo hemos hecho en el canal El de Deuron Porque son los dos Más cortitos ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero juntos Hacen un pedazo de circuito Que flipas Y el del desierto Es muy grande Así que compañero Cuando tú me digas Damos la salida Y le enseñamos a los suscriptores Este pedazo de circuito Ok Tres Dos Uno A ti Hasta luego pringao Quiero que sepáis Que nosotros Vamos Yo con el Banshee 900R Que es un super Y el suyo Corre más que el mío No tiene sentido Sí, sí, sí Corre más que el mío Bueno No es que corra Es que Los dos van A la misma velocidad ¿Vale? Casi siempre Pero en las subidas ¿Vale? En las cuestas Subiendo Pues va a más velocidad ¿De acuerdo? No sé por qué En las cuestas subiendo En las cuestas subiendo En las cuestas subiendo Quita, hombre Quita, hombre Vamos Te me hiciste una topeada Madre mía Bueno Ya sabéis que Los mapas estos No tienen muchas texturas ¿Vale? Pero He podido controlar He podido controlar Vale Veo que tú también Veo que tú también Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vamos a En mi canal ya lo hemos dicho Pero aquí no El que vaya primero Si se estrella O sea, si se sale de pista Deberá ponerse en segunda posición Exacto Y si el primero va Y el segundo se estrella El primero lo esperará Un poco Pero no mucho Justo para que lo pueda alcanzar Correcto Ya sabéis que no hay minimapa No hay nada que nos pueda guiar Simplemente esto es Instinto de conducción He torcido ahí por no querer chocarte Oh, mira, mira No, no, no Es que ¿Sabes lo que pasa? Que va con un poquito de lag Y parece que Que te frena mucho Después acelera un montón No sé No sé Es raro Vamos Que queda todavía mucho camino por delante ¿Te he dado? Venga Lo siento Lo siento ¿Dónde está? Vale Mira, mira, mira Es buenísimo Dale, dale, dale Dale, dale Vamos, vamos Vamos Venga ¿Por qué eres tan guarro? Espera, te voy a poner En esta Aquí, en esta No, en esta no Porque En esta, en esta En esta, en esta En esta En medio Hasta luego Hasta luego No, brinado Que he frenado Pero, hombre Ya se mata Pero, hombre Yo me la tengo Yo me la tengo que jugar Jugar, Deuron Yo me la tengo que jugar Hombre Este es Hijo Putidee ¿Ves? Ahora me coloco en segunda posición Pero a propósito Aunque él Venga de muy lejos ¿Vale? Si nos salimos Nos colocamos en segunda posición ¿De acuerdo? A ver A ver Oh, ojo Uff Vale, vale Estás pegando mucho No, no, no Es que no me conozco este mapa Yo solo lo hice una vez Y en una vez No me lo recuerdo 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 No me lo sé No me lo conozco No me lo conozco Sí, sí, sí ¿Es explosión? Eh Deuron ¿Y si te digo que mi coche Ha dejado de funcionar? Que me Que me Acaba Acaba de explotar Yo es que he visto una explosión Deuron Que no Ya anda un frago En mi pantalla Está explotado, tío ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿Me tengo que hacer otro coche? ¿En serio? O sea Que de repente Ha dejado de funcionar Mi coche Ah, pues dale un random Cosmetics Ahí Vale, vale A ver Aquí estamos A ver Descalificado He ganado Alucino, tío Alucino Has explotado otra vez ¿Qué ha explotado? ¿El mío? Lo hemos explotado ¿Qué dices? Es verdad, tío No funciona A ver What the fuck ¿Qué está pasando, tío? No lo sé ¿Qué está pasando? ¿Funciona ahora? A ver Voy a ver No Ponlo indestructible A ver Es que está indestructible Yo es que te lo veo Mira, te paso una foto Para que yo sepa A ver Modificar ¿Es en modificaciones? ¿O cómo? No Debajo de modificar Tío Es en damaje Ya está Está en invencible, tío A ver Yo le he hecho una foto Para que lo enseñes en el vídeo Como lo veo yo What the fuck, tío Super Van C900R Pum Explotado Yo lo veo echando humo Por el tubo de ca... ¿Qué dices, tío? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que ya sé lo que está pasando, creo ¿Qué? Límite del mapa ¿En serio? Límite del mapa Yo he metido un archivo Para ampliar el límite del mapa Tú no Así que, ala Ala volvemos Vale, compañeros Ya hemos vuelto Tengo nuevo coche El personaje Ya no es el carcelero Es un payaso Ya hemos ampliado Los límites de... ¿Eh? Está mal deño Bueno Mirad las ruedas que tengo, ¿eh? De 4 por 4 Pero no pasa nada Soy el puto amo Me ha gustado la pintura Simplemente eso Vale, compañeros Tienen la puerta abierta Joder, nada Es que... No sé Se me ha jodido el climatizador ¿Vale? Se me ha jodido el climatizador Y dice Venga, va Tengo que abrir la puertecica Para... Vale, aquí a la derecha No sé para dónde Me voy a ir Para... No sé No me voy a ir Vale, Deuron Gracias Vale Te pones detrás, compañero A ver dónde está Vale, aquí ¡Hijo! ¿Demás? La cuestión era detrás, ¿no? Sí, sí, sí Venga, vale Vamos En la de León No haremos esto Simplemente Llegará el que tenga que llegar primero ¿Sabes? O sea, si se sale Vale, pues vuelves a la... Vuelves a la carretera Si te cae el agua Pues te jodes Te haces otro coche Y... La pajicia debería dormir, ¿sabes? Pues sí Pues nada, ahora sé ¿Cómo lo llevas? Yo aquí intentando ganarte Porque eres un manco, ¿sabes? ¿Manco? Manco es tu prima La coja, hijo Claro, eres un manco Y como eres un manco Intentas arreglarlo Tirando del cable Me cago en tu puta madre Son unos chivetes de todo Tirando del cable Si todo el mundo vio lo que me pasó Toma A más lado, en mi vídeo ¿Ah no? Yo no grabo, así que bueno Vale, vale Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, al mantojo Que está sucio Vale Al mantojo que está sucio Vale, vale Mira cómo me mola esta puta carretera Ah, mierda Isaac, ¿qué hace en el río? Dale, caña, anda Cuidado ¿Qué hace en el río? Dice Vale ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos Venga, venga Son las ruedas estas Que no agarran bien, hombre Claro, el fototerreno Aquí me mola Porque digamos que Aunque no esté tan poco Muy bien hecho La textura de la montaña No está tan mal, ¿sabes? No está tan mal, no Hombre, con pista de cerca, sí ¿Sabes lo que te digo? Ahí esa textura Esa textura Un poquito ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Me ha empujado ¿Qué me ha hecho tú? Es que yo he sido listo ¿Sabes? Porque te he dicho Mira, la rueda de todoterreno Porque aquí hay desierto Tal Nos vamos a salir Y... ¡Pam! ¿Sabes? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Hala! ¿Pero qué hace Iberespacio? Iberespacio es el de antes No me salió No me salió, ¿eh? Mira la aceleración del puto Banshee, tío Mira, mira, aquí se mata Aquí se mata ¡Ojo! ¿Me matas tú? ¡Ja, ja, ja! Mira, tío ¡Epa! ¡Uy! ¡Uf! ¡Está bien todo! ¡Vamos, vamos! Mira, mira, mira Mira, Goku Que en la serie parecía que no sabía ni conducir Y aquí, míralo Pro Player Pro Player, ¿eh? En Dragon Ball Super, macho Conduce la furgoneta de... De chichi, que flipa ¡Ja, ja, ja! Zeta... Antes de Buu era un inútil El cabrón Él y el chico Lo ambos ¡Vamos, venga, vayamos! ¿Lo que hace? ¡Está empujado! ¿Yo? ¿Qué es tú? En mi cámara no sale Pero venga, que te espero ¡Oh, tía! ¡Cómo viene! ¡Pera! ¡Hotias! ¡Cómo viene, tú! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! Que no se diga que no riego, ¿eh? Hombre Que no riega no gana ¡Uh! O se mata o gana Una de dos O se mata o gana ¡Ja, ja, ja, ja! Me mola, me mola mucho Dios Estoy pagando unos botes ¡Uuuh! 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 Es muy largo el mapa, ¿eh? Largo de cojones Solo te digo Que todavía hay que llegar a un puente Pasar con él Y dar un bolteo del copón O sea Te voy a quedar Ve, ve, ve Delante, ve delante Me he salido Me he salido Recordad, chavales Que esto no es ni a ganar Ni a perder Pero la competitividad Siempre Sí, le hemos puesto Un poco de competitividad Para decir Oye, venga Si ganas tú Pues ganas Si gano yo Pues gano Y... Yo creo que Si empatamos La revancha Será la de León Yo creo que... Yo creo que sí Yo creo que sí Alala, alala, eh Eso tendría que ser un fallo, ¿eh? ¿Seguro? Chito ¿Y eso qué? Hombre Escapó de ti Copota Me cago en tu vida Chito Vais O sea Es como cuando tienes a la policía detrás Que quieres subir Y dices Oye, que no me pare Pues yo, yo me pido Vamos Uff 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 On the limit Motherfucka Motherfucka Ole Ole Oye, que divertido está esto Vamos Estas, 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 mis curvas Molan mucho, tío Ojo Que te doy Es que yo soy de frenar poquito Oye, yo también Pero yo no estoy detrás Dios, que bote he pegado tú Y yo, y yo Vale, derecha Por aquí, ¿no? Vamos Vale, vale El puente está ahí a la izquierda ¿Cómo ya queda llegar a él? Llegamos, llegamos Cuidado, frena ahí, ¿eh? Frenada fuerte Frenada fuerte Uy, que me salgo por mirarte ¡Hasta luego! Me he salido por mirarte Ahí estamos, vale Uff Ole, 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 ole Pues esta mapa para la de León Voy a intentar que esté más bonito aún Vale, metiéndole más cosicas, ¿no? Metiéndole árboles Metiéndole casas Los árboles podrían meterlos En un salto Que digas tú Hostia, que aquí hay salto ¿Sabes? Ver los árboles antes Y dices Aquí tengo que frenar Veremos, veremos No me echas tú una mano al diseño Sí, sí, sí Eso luego por la noche lo hacemos Siempre que me cagueas Vale ¡Ahí va! Bueno, bueno Hasta luego Llegamos los dos Sigue y adelante Vale Vale Venga, que te empujo, compañero ¡Vamos, vamos, niño! No necesito empujoncitos ¡Cidao aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí! ¡Uuuuuh! Es que parece que va a ser recto Pero no Hostia, hostia Hostia, madre mía Yo pensaba, digo Va, este se va Te vas por culo al capazo tu al hoyo el vivo al hoyo me he muerto al hoyo detrás que te caíste también por donde vas tu bollo es que como no hay mapa tío vale vale ya falta menos uy mierda si por mirar para atrás tu me ha pasado a mi antes lo mismo tira tira vamos ya estamos llegando al puente venga va ahí esta el puente ojo 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 que no veo nada aquí abajo vale mira que guapo tío mira que lago mira que bonito por favor si 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 osea chavales recordar esto se merece un like por estas cosas que hacemos osea que no lo vais a ver en ningún sitio ya lo sabéis si 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 esto no lo veis single player lo que decimos en single player a lo mejor pero multiplayer amigo no creo no 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 creo no que coño no ojo 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 cuidado eh vale hasta luego debron uff porque confias en mi mafren 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 de la prata vamo niño juega con las dunas tu parece el sahara uuuh otra rapadilla vamos uuuh que viene que viene uuuh que viene he visto todo tu coche en mi cámara tu jaja uuuh 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 mentira Vale, me gusta, me gusta, me gusta mucho, tío Vale, estoy tocando Hola, ahora te Hola, pues no te toca Dale, dale, caña, dale, caña Dale, caña Me gusta, hombre Que me gusta meterte en presión Me gusta meterte, tú Me gusta a ti mucho meter, eh Hombre Lo que pasa es que una vez que meto me quiero quedar ahí Te he visto chocarte con la esta, tú Mira, 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 como corre Madre mía, madre mía Mira, mira, mira Tú, pero que aceleración tiene eso No sé, es un cómet ¡Pamba! Tenía que hacerlo, tío ¡Ojo! ¿Qué aceleración? Me dice, ¿qué aceleración tiene el Banshee, tú? Madre mía, una polla, ¿sabes? ¿Qué aceleración tiene esa puta mierda, tío? Ah, comete reto, tío Aquí el Raubel Y el Banshee, mira que corre, eh Corre Corre muchísimo El Banshee corre que flipas Pero ese, tío Puta bestia Yo no sé si es por el lag O porque llevas tú la conexión O algo de eso Me haces Joseph ya, poniendo quejas No, no, no No, no, sí Pero la verdad que corre mucho No sé por qué, pero corre demasiado No sé, tío, no sé ¡Hiperespacio! ¿Estás caído también? ¡Sí! ¡Hijo puto! ¡Vamos! Ahí, ahí, los dos junticos Los dos junticos Así, así, así Cuidado, ojo, que mola más, ¿eh? ¡Ojo, gente! ¡Uepale! Esto derrapa mucho ¿A ti también? Lo demás es que esto derrapa Pero no... ¡Uy! No recolocas en el sitio, digamos Ya, ya Este sí y no, en parte Muy pocas veces Gracias por recolocarme Yo te gris en mi pantalla Pero ya que chocaste Pues te recolocé No, no, no En tu pantalla Me has tenido que cuidar Una hostia que flipas Bueno, pues en la mía, no Derecha Ah, pero... ¿Por aquí? Ah, vale ¿Me digo yo por ahí? ¡Madre mía! Vale, compañero Es muy largo el circuito, ¿eh? ¡Hasta el B! Por aquí es donde bajamos antes Yo tengo un Nero en medio de la carretera Sí, sí, sí Yo también Por aquí es donde... Déjame, ¿vale? A ver, ¿dónde estás? Ahí, vale Perfecto Ahí vamos, vamos Dale, dale caña Venga, venga, aquí estamos llegando al final Me gusta mucho Me gusta mucho Esto... La de león O sea, date cuenta que somos dos Y aún así es divertido Porque te vas esperando Tal cual Pero cuando no nos tengamos que esperar Y estemos todos juntos Y uno se pique con otro Tal Oye, me has chocado Ahora te choco yo a ti Eso es mola, tío Eso es mola mucho Pero, ¿dónde estás? Mira lo que viene por ahí el puto Y yo esperando ¿Vamos? Tira, 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 tira Vamos, vamos Vamos a controlarlo Vamos Vamos Vale, veo la meta Veo la meta a la derecha La veo ¡Calla, calla! Que me pone nerviosio Tengo un frasio ¡Es que no veo! ¡Oh! Atrapando al límite Es que no se ve nada Va a molar mucho la de león Ya verás Es que sé que vamos a llegar a los likes Y... Y... Va a ser flipante, tío Pues sí Vale, última curva 200 euros ¡Oh, puta! Esta ¡Yujú! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Madre, vengan! ¡Hasta luego, Euron! Si eso ves Luego me esperas, ¿vale? Bueno, compañeros La verdad es que ha molado mucho Yo, sinceramente Me gusta mucho este tipo de cosas Daos cuenta de... De todo lo que hemos hecho Voy a subir para arriba Para enseñar los de uno ¿Vale? Mirad todo lo que hemos hecho ¿Vale? O sea Es que es flipante Flipante, tío Flipante Y nada, chicos Yo, sinceramente Espero que... Te veo, te veo, te veo Te veo, te veo Mírame, mírame, mírame Quédate quieto, quédate quieto Míralo, míralo Quédate quieto, ¿eh? ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha molado mucho, chicos Ha molado mucho Y nada Pues... Esperemos que os haya gustado Ya sabéis que podéis votar un gran like si es así Comentar si no lo habéis hecho Y que nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más y mucho mejor Recordaos que tenéis el vídeo de Deuron abajo en la descripción, compañeros Hasta luego Hasta luego Come on Chau.